ecuaciones de primer orden las ecuaciones de primer orden son conocidas también como ecuaciones lineales estas ecuaciones contienen expresiones alfabeticas que tienen a su vez operaciones de suma, resta, multiplicación o división estas ecuaciones lineales son escritas de la siguiente manera AX más B igual a C A, B y C son números reales y A no puede ser igual a 0 la primera tipo de ecuaciones que tenemos son las ecuaciones conocidas por ser equivalentes porque tienen el mismo conjunto de soluciones por ejemplo la ecuación 8X más 1 igual a 17 es equivalente a la ecuación 8X igual a 16 o bien X igual a 2 estas tres ecuaciones tienen el mismo conjunto de soluciones en la X se toma el valor de 2 sabiendo esto de las ecuaciones equivalentes y haciendo uso de las propiedades de adición y multiplicación es como podremos resolver las ecuaciones lineales de primer orden la primera propiedad o propiedad de la adición dice lo siguiente si A es igual a B si sumamos en ambos lados de la ecuación la misma cantidad la igualdad no se altera por otro lado la otra propiedad que vamos a utilizar es la propiedad de la multiplicación si A es igual a B y multiplicamos A por B A por C esto será igual a multiplicar B por C es decir si multiplicamos en ambos lados de la ecuación por C no alteramos la igualdad los pasos que requerimos hacer para poder solucionar las ecuaciones de primer orden son primero eliminar las fracciones dos significar cada lado por separado tres dejar del lado izquierdo los valores o todas las expresiones de la variable que estamos buscando cuatro dejar que el coeficiente de la variable que estamos buscando sea igual a uno para poner en marcha estos pasos realizaremos el siguiente ejercicio 2 que multiplica a K menos 5 más 3K es igual a K más 6 la primera instrucción que se dice es simplificar vamos a simplificar haciendo uso de la propiedad distribuida y basado que es 2K menos 10 más 3K igual a K más 6 2K más 3K es un 5K menos 10 igual a K más 6 la siguiente instrucción la siguiente instrucción es dejar de un solo lugar en un solo lugar preferentemente el lado izquierdo la variable que estamos buscando vamos a pasar lo que está de la derecha la K hacia el lado izquierdo y esto lo podemos hacer utilizando la propiedad de la distra si hacemos 5K menos K menos 10 es igual a K menos K más 6 vemos que en ambos lados de la ecuación hemos restado la K de tal forma que nos queda 4K menos 10 igual a 6 de nueva cuenta hacemos pasamos del lado derecho sumando en ambos lados de la ecuación la misma cantidad que equivale al signo contrario para poder la prelimina de tal manera que tenemos 4K que es igual a 16 y ahora utilizando la propiedad de multiplicación dividimos ambos lados de la ecuación por 4 4K entre 4 es igual a 16 entre 4 resolviendo resolviendo para ambos lados de la ecuación tenemos que K es igual a 4 que es igual que es igual a 8 de la ecuación que es igual que es igual a 9 es igual a 9 6 Gracias.